Muy bien ¡Vámonos! ¡Vámonos! Desgarrada ¿Vamos? Sí Pues, motor Bueno, acción Pasando sin pensar Y así pasar la vida Atracción total Es como volver a empezar Pero sin mirar hacia atrás Guárdame para el final Siempre estás en mi cabeza Y vivo permanentemente Permanentemente Entre la esperanza Y la decepción Y vivo permanentemente Permanentemente Entre la esperanza Y la decepción Tú tienes la culpa Yo no tengo nada Pero no me importa Pero no me importa Hoy salgo a bailar Y vivo permanentemente Y vivo permanentemente Permanentemente Entre la esperanza Y la decepción Déjame pasar Mi lógica Mi lógica se entrega Un puerto en el mar Buscando lo esencial Siempre estás en mi cabeza Siempre estás en mi cabeza Y vivo permanentemente 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 Entre la esperanza Y la decepción Toda la esperanza Toda la vida buscando Palabras que me describan Lo que yo siento por ti Toda la vida buscando Palabras que me describan Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Es que he tenido Plata la vida porque te va a ser Gracias Lirias Gracias Lirias Gracias ничего Lo que yo siento Buenas tardes Gracias ¡Viuen Ya Car